Gracias por continuar con más de su revista al día y no podíamos dejar atrás nuestro acostumbrado segmento farándula al día donde queremos compartir con nuestros amigos televidentes todo lo que acontece tanto en la farándula nacional como internacional y se vienen buenas noticias así que siéntese se está desayunando tranquilo por que a como dice la Malí impactado e impactada va a quedar con las noticias que les traemos ahorita así es nos encanta poder contarles a ustedes un poco de lo que está pasando a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional iniciamos con farándula a nivel internacional y precisamente hay una actriz que se llama Patti Navidad ella decide no usar mascarilla esto en el contexto o esto en el contexto de pues del COVID-19 y a través de su cuenta de Twitter la actriz mexicana expresó que no obedece órdenes que violen sus derechos sus palabras fueron duramente criticadas Karen y voy a leer textualmente lo que ella escribió en su red de Twitter y dice no uso bozal ni cubre bocas no obedezco a las leyes ni a órdenes que violen mi dignidad humana y recorten mis derechos libertades y garantías individuales soy libre consciente responsable y respetuosa de lo que sí lo usan no voy a lugares ni con personas que pidan usar bozal escribió la polémica actriz esto ha causado un revuelo a nivel internacional esta muy reconocida actriz mexicana en la cual pues respetamos su posición pues pero sabemos de que esto es una cuestión de salud no pero yo lo que me pregunto es en realidad en que se basa ella de violar o sea de que esto restringe sus derechos porque al final es que le exigen vos sabes que hay una exigencia vos ahora por ejemplo a nivel nacional los bancos no pueden entrar no puede hacer ninguna transacción si no no en realidad no la realidad es de que creo que se ubicaron un poquito en el contexto de lo que estamos atravesando a nivel mundial y en realidad no creo que esto sea lo que coartan los derechos humanos entonces en realidad pues respetamos la opinión de cada quien y al final cada quien sabe como como lleva su vida sabe que tiene la responsabilidad en sus manos también de cualquier cosa que pueda acontecer así que pues ahí lo teníamos así ahora pasamos con otro artista a nivel internacional y en esta ocasión este artista y hablando del mismo contexto de la pandemia dice que este este artista como ustedes lo conocen es residente pide cierre de aeropuertos para evitar contagio de COVID el residente le pidió al gobierno de Puerto Rico saber si es posible será el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín para evitar que aumente el número de contagios de COVID-19 en la isla a través de sus redes sociales vamos a leer textualmente lo que él escribió gobierno de Puerto Rico los números de contagios en la isla son bajos pero en USA están subiendo y he visto un incremento de turistas llegando a la isla desde allá entonces ahí vemos una opinión o vemos una posición distinta a la de la actriz mexicana vemos que él está abogando por el pueblo de Puerto Rico y está pidiendo el cierre por supuesto de este aeropuerto para evitar mayores contagios y pues y es aplaudible creo que una una solicitud muy inteligente y aparte de ellos pues él lo que quiere es cuidar a su gente así es pero cambiemos totalmente de tema Carlos y vamos a hablar no en el contexto de la COVID-19 sino cuando las parejas se casan luego se divorcian hay un hijo de por medio y están peleando la patria potestad este es el caso de Marjorie de Sousa y Julian Gil quienes están en esta controversia en este conflicto en la guerra según los usuarios de las redes sociales porque Julian Gil a través de un video que ha publicado asegura que ha recibido diferentes amenazas y tienen su poder una grabación donde asegura de que hay diferentes amenazas si él decide pelear por la custodia de su hijo Matías pero no vamos a contarles mucho vamos a dejar que ustedes vean una parte del video que estuvo compartiendo a través de las redes sociales y ustedes irónicamente esto es una demanda ya que tiene como 7 o 8 meses no sé no sé la verdad es que no sé cuánto tiempo lleva pero nunca salieron como siempre lo hicieron como si fuera un trofeo tanto ella como su abogada a decir estoy demandando al señor Julian Gil para quitarle la patria potestad como hicieron con todos los demás las demás demandas ¿por qué no lo hicieron? por eso mismo porque le da vergüenza porque es que tienes que tener mucha vergüenza en tu vida para hacerlo y la verdad es lamentable saber de que los hijos no tienen culpa Carlos y al final una controversia en la cual son los padres los que están implicados los que no están de acuerdo y creo que en algún momento cuando vos tenés una convivencia con alguien y luego se rompe esto creo que el hijo no debería ser afectado porque al final ellos siempre son hijos de papá y mamá y tienen que haber siempre esa comunión por él así que vamos a ver cómo termina esto y esperamos que todo sea en bien del niño que en este caso es Matías pero cambiamos de tema también y vamos con lo que es la farándula nacional y quiero comentarles que Cindy Bostamante candidata oficial a Miss Nicaragua 2020 estuvo compartiendo por sus redes sociales algunos comentarios respecto a las críticas que se ha realizado a la última fotografía a la última sesión fotográfica que se estuvo realizando donde la vemos que tiene más o menos como un toque amazónico donde ella quiso salir de su zona de confort estuvo mostrando otras facetas sin embargo recibió muchas críticas y muy negativas a través de las redes sociales por su maquillaje por la vestimenta por cómo se veía por la edición y al final yo considero que Cindy Bostamante es una mujer de carácter y creo que para este tipo de certamenes de belleza tienes que tener un carácter los pantalones o falda bien puesta o ovaria bien puesta mejor dicho para poder lidiar y tener capacidad de resiliencia con los comentarios que hacen en redes sociales así es Karen fíjate que admiro el papel de Cindy Bostamante se ha metido totalmente en el papel como candidata a Miss Nicaragua 2020 y aparte de ello pues quiero también resaltar un post que vive una de nuestras influencias en nuestro país y ella hablaba que ser candidata a estos certámenes de belleza es muy duro en nuestro país porque la gente mucho lo critica y pues nosotros queremos aplaudir el trabajo que está haciendo Cindy Bostamante es admirable es una muchacha súper empoderada y aparte de ello ella ella va a lo que va pues ella quiere llevarse la corona así es esperamos que en redes sociales y con esto lo que queremos compartir es el mensaje de que por favor basta con la discriminación si en realidad estamos apostando por la igualdad de derechos seamos justos con todos si decimos que todos somos seres humanos seamos legales parejos con todos y respetuosos y seamos respetuosos con esto cerramos farándula al día esperando que a usted le haya gustado si no vio el segmento puede verlo a través de redes sociales pero llegó el momento de dirigirnos con Reina Pavón con el tema central para que usted se informe en esta mañana adelante ¡Gracias!